Llego el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Sabina, mira, San Calegua Porque esto es África Sabina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh, eh Sabina, mira, San Calegua